Ha sido pasar de una vocería centralizada en el presidente hacia responsabilizar a otros actores del gobierno. Pero el programa de Frente con el Presidente sigue centrando la información o el flujo de información del Ejecutivo hacia la ciudadanía directamente en la figura presidencial. El programa pues no ha tenido un impacto de fondo, al final es muy coyuntural. Los cuatro programas han respondido a cosas que suceden ese día o un día antes. El tema de la reducción del impuesto, los cambios en la Policía Nacional Civil, el explicar por qué se hace el programa y el programa que sirvió para informar sobre los resultados de la gira Taiwán. En definitiva, digamos, el programa no tiene una visión de largo plazo, no nos plantea qué es lo que el gobierno pretende de aquí en los próximos dos años que le quedan para poder ejercer la autoridad, sino más bien responde a abarcar temas muy inmediatos de lo que está enfrentando el gobierno central. Me parece que el impacto mediático es una pequeña ganancia en la medida que ya nos hemos acostumbrado a que el vocero del actual gobierno sea el mismo presidente de la República. Y, Cristian, si ahora para finalizar, hablemos de lo ocurrido esta semana. En recientes días se destituye al director de la Policía Nacional Civil y esto se da a conocer luego. Bueno, él llega al Congreso, pone una serie de quejas, ¿no?, de que la institución está prácticamente en el abandono, olvidada. Y después conocemos ya desde su destitución, autoridades salen diciendo de que no es una venganza, pongámoslo así, ¿verdad? Pero pareciera ser, y hay especulaciones de quienes están empezando a formular sus propias conclusiones de lo que está ocurriendo, ¿no? Y ayer vemos que aceleran este proceso de destitución, programado para el 16 de julio, ya la salida, y ahora dicen que es inmediato. Entonces, hay que hacer el análisis de lo que sucede ese día en el cual el ahora destituido director de la PNC asiste al Congreso. Ese mismo día el presidente de la República y el ministro de Gobernación estaban inaugurando fuerzas de seguridad ciudadana del Ejército en tres departamentos. Estas fuerzas de seguridad ciudadana ponen al servicio de la sociedad a 1,500, un poquito más de 1,500 efectivos militares. El costo de mantener esas fuerzas de seguridad ciudadana es de 119 millones de quetzales. Mientras que en el Congreso ese mismo día, el director de la PNC decía que estaban en condiciones realmente complicadas a nivel económico. Acá lo que debemos reflexionar es en dónde se centra la prioridad del actual gobierno para el tema de la seguridad. El Ejército ha sido beneficiado en el último año y medio con varias decisiones del gobierno central. Por ejemplo, la inversión de 170 millones de dólares en la compra de aviones y radares. La reciente inauguración de una empresa de producción de botas en la industria militar con un costo de 180 millones de quetzales. Recientemente, los 119 millones de quetzales para poder mantener estas fuerzas de seguridad ciudadana. Mientras que se sale de manera apresurada y un poco atropellada a tratar de suplir las deficiencias de la Policía Nacional Civil, que no tienen ni siquiera armas para poder cumplir las funciones de seguridad ciudadana. Me parece que acá, obviamente, el gobierno debe reevaluar sus prioridades en su estrategia de seguridad. Si se va a seguir apostando por una seguridad más militarizada, con más presencia de efectivos militares, o se va a fortalecer una institución que los acuerdos de paz crean y que buscaban promover un modelo de seguridad democrática y seguridad ciudadana. La institución llama la atención, sobre todo porque él es un hombre de institución, más de 20 años al servicio de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, la forma en la que sale del puesto deja muchas dudas y, sobre todo, poca credibilidad en el proceso de reforma policial que se ha venido impulsando. Exacto. Eso es lo que muchos están analizando ahora, ¿verdad? Ese despido tan repentino que se da y después de estas situaciones también, bajo el contexto en el que se da. Muchísimas gracias, Cristian, por habernos acompañado. Siempre analizando estas situaciones, esta realidad de nuestro país que a veces parece un poco más complicada de lo que realmente es. Sí, te agradecemos estar aquí analizándolo. Nosotros cerramos esta mañana con la pregunta del día. Queremos saber si usted está analizando el futuro de nuestra Guatemala. ¿Cómo está analizando el futuro de nuestro país? Déjenos saber a través de nuestras redes sociales. Bueno, ahí está la pregunta entonces. Y nosotros tenemos que continuar después de este interesante tema con las noticias de los departamentos. Tenemos la primera plana en prensa libre de este tema. La analizamos. Departamentales, Hospital de Cuilapa está sobrepoblado. Pediatría y cuidados intensivos son las áreas con más demanda. Ahí vemos algunas fotografías de lo que está sucediendo, incluso utilizando los pasillos que han sido habilitados allí para poder atender a los pacientes, principalmente niños. Vamos a hablar ahora del caso de los cinco policías que están implicados en el secuestro de una señorita, Nancy Aguilar Joachín. Esto ocurrió en San Pedro, Zacatepeque, San Marcos. La jueza de primera instancia resolvía que el delito de conspiración ya no forma parte del proceso legal en contra de estos agentes de la policía. Pudimos discutir lo pertinente y finalmente mi decisión fue que ellos continúan en la misma situación jurídica, a excepción del delito de conspiración. Y a las razones pues están contenidas en mi resolución. Desde la perspectiva de la defensa se ha reducido uno de los delitos, que es la conspiración. Y como consecuencia será ya dentro de lo que falta, la etapa intermedia, que se pueda acreditar la inocencia de nuestros personados. Desde el 4 de julio en adelante sabremos ya cuál es la decisión de la corte, si acepta o no que sea remitido nuevamente el caso al juzgado de alto riesgo. La testigo indica que ellos se encontraban el 6 de noviembre acá en San Marcos, lo cual pues a través de la documentación se ha acreditado, no es cierto, se encontraban en la ciudad capital. Prestando servicio en diversas comisarías y algunos acá en la ciudad de San Marcos, pero en otros distritos, no específicamente en el cual ella indicó. Y Álvaro Ramazzini, obispo de la diócesis de Huehuetenango, expuso en Totonicapán cómo se encuentran las víctimas producto del conflicto sucedido en la cumbre de Alaska el año pasado, en donde murieron siete personas y asegura que el gobierno no ha hecho mayores esfuerzos para beneficiar a los perjudicados. Especialmente haciendo un análisis del caso, cómo ha avanzado el proceso penal el 4 de octubre a ocho meses, ¿verdad?, de los hechos sucedidos en Alaska. Sin embargo, pues las conclusiones a las que se han llegado es de que se ha visto limitado el acceso a la justicia de los pueblos indígenas, especialmente en este caso del pueblo de Totonicapán, quienes han estado luchando por llevar adelante este proceso penal y esperan la resolución de dos amparos para poder continuar con la lucha. Hacer el acompañamiento y la atención de las víctimas del 4 de octubre, pero también tenemos el otro tema, ¿verdad?, que es el de sufragar los costos del proceso penal. Pues estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para poderlos encontrar. Yo creo que el Estado de Guatemala es el que tiene que asumir esta responsabilidad y el Estado de Guatemala tiene que proveer a que estas personas que necesitan protes y las puedan tener, porque al final, quienes fueron los que dispararon, según todas las informaciones, fueron miembros del Ejército y el Ejército forma parte del Estado de Guatemala. Tenemos que hablar otro tema, porque mucha alarma está causando en vecinos y en usuarios un tramo vial que se encuentra en la franja transversal del norte, en jurisdicción de Ixcán, Quiché, debido a que las fuertes correntadas del río están acelerando, lamentablemente, un socavamiento que amenaza con dañar buena parte de esta carretera. El río pasaba hasta allá, no había problema, pero ahorita el río ya se nos vino para acá, rompiendo esta pared donde está la carretera. Como ocho metros tal vez está quedando, ya no es una cantidad de tierra. Estamos seguros que con otras dos o tres lluvias pueda llegar hasta allá el derrumbe. Vamos a estar afectados a todas las microregiones, microregión 7 y la 4, y no solo la 4, sino que también los de Varías, porque es una carretera que nos conduce a Varías y de Varías al municipio de Ixcán, Playa Grande. ¿De qué nos serviría el puente que están construyendo cuando aquí estamos descuidando? Entonces, por eso nosotros queremos librar la carretera, aprovechar el trabajo que están construyendo allá. Y entonces, yo le pido al señor ministro Alejandro Zindivalde, por favor, que mande una comisión de inmediato del ministerio para que le dé solución a este problema de este río Chalván. Y luego de tres meses de paralizada la reconstrucción de viviendas dañadas por el terremoto del año pasado en Quetzaltenango, se retoman las reuniones de la mesa de construcción, en donde al parecer acordaron que en julio el ministro y el ministerio de la defensa iniciarán la reconstrucción de 850 viviendas. Pues está programado para el primero de julio, hemos tenido un poquito de inconvenientes en cuestión de los expedientes, porque fueron entregados a la junta liquidadora de Fonapaz. Hemos estado solicitando que nos los envíen, ¿verdad?, para poder agilizar esto. Entonces, vamos a, estamos ya ahí esperando que ellos lo trasladen y, pero de todas maneras, el primero de julio ellos tienen el orden de, la orden de parte del señor presidente de empezar. Son 850. Vamos a evitar al máximo utilizar bodegas, sino vamos a hacer de una vez entrega de los materiales directamente de los vehículos que vengan a dejarlo a los beneficiarios para ser trasladados a sus viviendas, que vamos a poder llegar a construir alrededor de 250 casas quincenales. Al igual que en Zololá, nosotros directamente, personal involucrado, directa o indirectamente, son alrededor de 100 elementos. Seis alcaldes de Cutiapa abandonaron, airadamente, la reunión del Consejo Departamental de Desarrollo, el CODEDE, debido a la distribución de recursos económicos para la realización de algunos proyectos. Incluso, el alcalde de Agua Blanca, del Partido Patriota, aseguraba sentirse totalmente abandonado por su partido. Sí, abandonamos la reunión para el señal de que no estamos conformes con esas distribuciones que hicieron mal distribuidas. El dato se lleva un alcalde pues del Partido Patriota, pero me demuestro como un alcalde bastardo ahorita. ¿Por qué bastardo? Me han desconocido. Donde no estoy conforme, ¿con qué? Con lo que aún me han dejado. Por hoy viene y presenta un techo presupuestario el señor gobernador, 8 millones 500 mil. Y la verdad es que ahí hay un faltante de más de 5 millones y medio, porque no estoy de acuerdo que quede así. Yo le digo, nunca han estado de acuerdo. Siempre hay discordia, que por qué a mí me toca menos, que por qué a mí me toca más. Siempre ha habido problemas de esta naturaleza, pero nosotros acá lo que hicimos fue priorizar algunos proyectos importantes. Las instrucciones que tenemos es mantener la unidad, mantener la gobernabilidad en el departamento. Y precisamente eso, cuando se aprueba el presupuesto del Consejo de Desarrollo, lo vamos a ver todos los años. Y a través de la pintura se busca dar a conocer la multiculturalidad que existe en Sololá. Para este propósito se abrió la Galería de Arte Ixchel, en donde se van a exponer algunas obras de pintores. Y van a contar también con el apoyo de cinco municipalidades de todo el departamento. La suerte de convivir bastantes culturas, porque aquí vivimos o convivimos con la cultura sotujil, la cultura cachiquel y la cultura quiche. Aparte de la europea, principalmente lo que es la cultura española, italiana, alemana, francesa. Que hay muchos que ya están radicados aquí y que convivimos con ellos. Y también no digamos a nivel de Estados Unidos. El curso es de pintura o acrílico sobre lienzo o madera. El tema en este certamen número 14 es un tema libre. Y los premios son en primer lugar 5 mil quetzales, segundo lugar 3 mil quetzales y el tercer lugar mil quetzales. Las obras premiadas pasan a ser propiedad nuestra. Eso se les advierte a los artistas, porque el objetivo es este, que se vaya formando un museo de pintura campanajal. Bueno, en tiempo real hay que poner más noticias para compartir con ustedes. Vamos con María René. Gracias.